La campaña consiste en sensibilizar a los diferentes actores de la cadena del turismo en mantener los lugares que visitamos más limpios. Entonces la idea es recoger en alguna pieza que se les ocurra a los que saben, o sea las agencias, para hacer una campaña que impacte y que la gente de aquí en adelante quiera tener todos los lugares de este país limpios. Y le apuntamos, en realidad el turismo es base de muchísimas cosas, porque cuando alguien visita un territorio gana todo el mundo, desde el pequeño empresario hasta el más grande. Sin embargo, al ser el país más biodiverso del mundo, si no lo cuidamos, pues el turismo va a acabarse. Entonces le apuntamos a que en realidad hagamos cada día prácticas más sostenibles, empezando por lo básico que es tener todo saciado.